... Estimados consejeros, señoras y señores, estimados funcionarios universitarios, comunidad universitaria, bienvenidos a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General marco de la entrega del doctorado Dolores Causa a la doctora Nancy Fraser. Preside esta sesión del Consejo Universitario General la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Latrón de Guevara. Le damos la más cordial y calurosa bienvenida a nuestra galardonada, la doctora Nancy Fraser. Nos acompaña también en calidad de secretaria de este Consejo Universitario General la maestra Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana. Nos acompaña el secretario de Administración y Finanzas, el maestro Gerardo García Ricardo. El secretario de la rectoría, doctor Octavio Ochoa Contreras. Muchas gracias por la presencia de la doctora Mayabel Ranero Castro, académica de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Bienvenidos consejeros universitarios del campus Jalapa. Nos acompaña también la doctora María Pía Lara Zavala, quien acompaña a nuestra galardonada. Bienvenida. Con la representación personal del presidente municipal de Jalapa, licenciado Américo Zúñiga Martínez, nos acompaña en esta ceremonia la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, secretaria del Ayuntamiento. Bienvenida. Con la representación del gobierno del Estado de Veracruz, la titular de la unidad de género de la Secretaría de Educación de Veracruz, la licenciada Marta Flores Bello. También le damos la bienvenida a quienes son representantes y coordinadores de la red de género de la región sur-suleste de la NUYES. Bienvenidos todos. Bienvenidas todos. Presente de encuentras, junta académica y alumnos de la Facultad de Sociología. Bienvenidos. También le damos la bienvenida a alumnos de la Facultad de Sociología y alumnos de la Facultad de Psicología. Bienvenidos, jóvenes. Funcionarios universitarios y representantes de medios de comunicación de Jalapa y del Estado de Veracruz. Bienvenidos todos. Estamos sancionando de manera general y los consejos regionales se encuentran reunidos a través del sistema de videoconferencias de nuestra Universidad de Veracruz. Saludamos en la zona norte a los consejeros alumnos, consejeros maestros y comunidad universitaria del Campus Poza Rica-Tuxpan, encabezados por el Presidente del Consejo Regional, el Doctor José Luis Alaniz Méndez, vicerector de este campus. Saludamos en la zona centro del Estado de Veracruz a los consejeros alumnos y consejeros maestros y comunidad universitaria del Campus Poza Rica-Tuxpan. Del Campus Olisaba Córdoba-Ixtasofi-Clane, encabezados por la vicerectora la Doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte. Saludamos también en la zona centro a consejeros alumnos, consejeros maestros y la comunidad universitaria que nos acompaña en el campus Veracruz Boca del Río, encabezados por el vice-rector el doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales. Y saludamos a los consejeros maestros, consejeros alumnos y comunidad universitaria en el sur del estado de Veracruz, en el campus Cochacualcos, Mina Titlana Cayuca, encabezados por el vice-rector el doctor Jorge Alberto Andaverde Arredondo. Nuevamente sean bienvenidos, estimados amigos, cedo el uso de la palabra a la presidenta de este consejo universitario general, a la doctora Sara Latrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruz. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, secretaria académica, tenga bien decirnos el quórum de la sesión. Gracias, rectora. Muy buenas tardes a todos los consejeros universitarios que asisten a esta sesión solemne en el Honorable Consejo Universitario General. Doctora Sara Latrón de Guevara, le informo que siendo las 12 horas con 42 minutos, tenemos un registro de asistencia de 307 consejeros universitarios, que representan el 77% de un total de 399 miembros que integran este Honorable Consejo Universitario General, por lo que existe quórum para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Procedemos entonces a dar seguimiento al orden del día de esta sesión. Bueno, en ese sentido, le pido a la doctora Mayabel Ranero Castro, académica de la Facultad de Sociología, haga lectura de la semblanza de la doctora Nancy Fraser. Buenos días. Agradecemos la presencia en este acto a todas las autoridades universitarias, a los invitados especiales, a los funcionarios de gobierno de los niveles federal, estatal y municipal, a las compañeras y compañeros académicos, así como a los profesionales de los medios de comunicación. A la Universidad Veracruzana le llena de mi plácito el otorgamiento del doctorado honoris causa a la doctora Nancy Fraser, lo que reconoce la obra y trayectoria de una destacada intelectual feminista, a la vez que visibiliza algunas de las complejas problemáticas a las que nuestras sociedades se enfrentan. Este reconocimiento se ahonda la trayectoria en nuestra Casa de Estudios, en la promoción y defensa de los derechos humanos en general, y de los derechos humanos de las mujeres en particular. Empezaremos entonces por realizar una semblanza de la doctora Fraser para posteriormente señalar algunos puntos destacados de su reflexión y labor intelectual que nos parecen destacados en nuestro particular momento histórico. Nancy Fraser nació en 1947 en Baltimore, Estados Unidos, de Norte a México. Se adoptó en filosofía en la Universidad de Nueva York en 1980. Inició su carrera docente en la Universidad Northwestern, para después saludarse a la New School for Social Research University en Nueva York. Actualmente se desempeña allí como profesora titular de la Cátedra Henry y Louise Love, de Ciencia Política y Filosofía. Entre los editoriales, la doctora Fraser fue integrante de la reconocida revista New York Review y actualmente es directora de Constellation, revista internacional de teoría artística. El pensamiento de Fraser, visto en conjunto, es un aporte vital para la teoría feminista. Sus contribuciones a la teoría del reconocimiento, a la filosofía política y a la teoría de la democracia le han convertido en una autora fundamental de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ha escrito numerosos libros y artículos, de los que suelo mencionar en cuatro, con el propósito de ilustrar su trayectoria intelectual. En 1997, la doctora Fraser escribió la muy reconocida obra, Justicia Interruptiva, Reflexiones Críticas desde la Posición Postsocialista. En el 2006, Redistribución por Reconocimiento, se pregunta. En el 2011, escribió Dílamas de la Justicia en el Siglo XXI. Y en el 2015, el libro traducido a nuestro idioma, Fortunas de Fremio. Fraser se considera el deber y tributaria de la última generación del escolar Frankfurt, tradición intelectual y política que repensó el conjunto de la experiencia cultural, política y estética de la modernidad para abrir nuevos derroteros en la reflexión crítica. En ese amplio campo referencial, Fraser ha implicado en la teoría crítica, el postestructuralismo, la teoría feminista y los estudios de género. Todo lo cual le ha permitido dar seguimiento al conjunto de demandas e inquietudes intelectuales y sociales del feminismo occidental, al mismo tiempo de tomar distancia de algunos esencialismos que a su juicio impiden reconocer rasgos y contradicciones de la vida de mujeres en actitudes distintas, existencias cruzadas por contradicciones de clase social, de raza y sexo genéricas. Uno de sus principales aportes que ha dado título a libros y conferencias es el concepto de justicia. Para ampliar la hondura y extensión del mismo, ha distinguido en sus dimensiones económicas, políticas, culturales y artísticas. La justicia en términos económicos debería incluso usar la redistribución del conjunto de bienes materiales, así como de bienes simbólicos, que se encuentran dominados y monopolizados por un reducido grupo de personas que por todos los medios buscarán mantener sus privilegios. Es decir, una parte muy reducida de la población mundial consenta recursos de los que carece la abrumadora mayoría de la humanidad, lo cual es una injusticia flagrante. Si va a tener a dudas la redistribución de bienes, pero a tenerse el campo de lo económico, el otro concepto clave acuñado por Fraser es el de reconocimiento, retomado de Hegel. Sintetizando dicho argumento, enfatiza que en la relación entre dos sujetos es necesario que se posibilite el mutuo reconocimiento del estatuto óntico de cada uno de ellos, lo que sólo se puede lograr en el cabal reconocimiento del otro y por el otro. En esta relación cada menú se reafirma como sujeto en su propio derecho, a la vez igual y diferente de sí mismo. Es indispensable que dicha operación de reconocimiento se realice en términos de simetría e igualdad, de no ser así. Lo que primaría son las relaciones desiguales y asimétricas, donde no se reconoce al otro como igual y diferente, sino como dominada o subalterna. Estos dos conceptos centrales en el pensamiento de Nancy Fraser, redistribución y reconocimiento, fueron enriquecidos con un tercero, el de representación, ampliamente debatido en uno de sus últimos libros, Fortunas del Feminismo. El concepto de representación se fundamenta en lo político, entendiendo a la política como dimensión fundamental de la sociedad. Está vinculado con el hecho de que los individuos o colectivos puedan tener capacidad de representación en la esfera cultural, en la empresa de articulación de mensajes y discursos. La voz política es una construcción a varios niveles, y a eso alude el concepto de representación, vital en los momentos actuales donde los medios masivos de comunicación juegan un decisivo papel en la capitalización política y económica del mundo. Basado todo ello en la construcción de ciertas realidades, bajo ciertas formas, con determinados sujetos y voces políticas que pueden dejarse escuchar a través de múltiples canales, o por el contrario, ideas colectivos e individuos silenciados a los que se coarta su capacidad de representación. Recordemos que una de las obras capitales del criticismo contemporáneo, Orientalismo, del palestino Pérez Barcén, retoma con la fígrafe las palabras del 18. Romario Luis Bonacarte, escrito con calma. Los colorizados no pueden representarse a sí mismos, deben ser representados. Las tres dimensiones de la justicia, redistribución, reconocimiento y representación se hayan orgánicamente vinculadas, relación que debería posibilitar, además de la realización política, el impulso de una praxis que busque el cambio social. La existencia o mantenimiento de la injusticia, que supone una pobre redistribución, el no reconocimiento y la mala o inexistente representación, imposibilitan el pensar y actuar adecuadamente los problemas políticos. Uno de los últimos trabajos de Fraser es el libro Fortunas del Feminismo, del capitalismo estatal directivo a la crisis neoliberal. Fue traducido al castellano en 2015 y en el autor debate Asuntos centrales para la lucha feminista en las contradicciones y acechanzas del desarrollo capitalista, problemáticas que por lo menos tiene ella trabajando 25 años. En el libro se retoma la capital importancia de la justicia para hacer un cuestionamiento crítico del feminismo secular, de su contradictoria cercanía y alejamiento de ciertas formas estatales y gubernativas. Para ello, demarca en tres campos el desarrollo e historia moderna del feminismo. Uno, capitulismo, feminismo insurgente. Dos, feminismo domado. Y tres, feminismo resurgente. A través de lo cual efectúa un recorrido enriquecedor y polémico, por supuesto, de las realidades a las que mujeres y hombres nos enfrentamos en nuestros complejos campos de vida, de pensamiento y de acción. A la cerrar esta participación, quiero retomar las palabras de la doctora Fraser, que ubican la problemática repetida en su libro, el doble ejercicio de la perspectiva, la mirada que la doctora hace hacia atrás, y de prospección, la predicción que imagina a futuro, en donde ella ubica su mirada. Y me voy a permitir citarla para terminar mi intervención. ¿Qué hacer? Se preguntaba la doctora Fraser. ¿Podrían las feministas reorientar hoy sus luchas hacia otra interpretación de la igualdad no identificada con el individualismo del mercado, sino con la paridad participativa? Ella exigiría una doble lucha, librada en los frentes al mismo tiempo. Tendríamos que luchar, primero, para desmantelar las jerarquías de estatus tradicionales que impregnan la protección social de dominación e impiden la plena participación de las mujeres en la vida social. Al mismo tiempo, tendríamos que batallar contra nuevos modos de subordinación impuestos por el mercado, que intensifican la explotación laboral, disminuyen la protección social y presionan la reproducción social hasta una situación libre. Al luchar simultáneamente en los frentes, modificaríamos, de hecho, las actuales líneas de fractura política. En lugar de aliarnos con la mercantilización en contra de la protección social, podríamos alinear las fuerzas de la igualdad con las de una protección social transformada en la batalla fundamental para armar el control democrático sobre unos procesos de mercantilización destructivos y desbocados. Si eligiéramos este curso de acción, los movimientos feministas no solo avanzaríamos en la lucha por la igualdad en el eje del género, ofreceríamos asimismo a todos los movimientos sociales progresistas un modelo para resolver mejor, fíjense qué maravilla, la ambivalencia de la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mayabel Ranero Castro, por la lectura de esta semblanza que da cuenta de los méritos que distinguen la trayectoria de la doctora Nancy Fraser y que sustentan el otorgamiento del máximo reconocimiento que concede nuestra universidad. El día de hoy, tal como lo señala el segundo punto del orden del día de esta sesión solemne, será entrega del doctorado honoris causa a la doctora Nancy Fraser, aprobado por este honorable Consejo Universitario General en la sesión ordinaria realizada el pasado 14 de diciembre de 2016 en cumplimiento de los artículos 1, 3 y 5 del Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario. Recuerdo al pleno de este honorable Consejo Universitario General que la propuesta de este reconocimiento procedió de la Junta Académica de la Facultad de Sociología. A continuación, nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, hará entrega formal del pergamino y la medalla que acredita el otorgamiento del grado de doctora honoris causa a la doctora Nancy Fraser. Gracias. 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 El reconocimiento dice la letra, la Universidad Veracruzana otorga el grado de doctora honoris causa a Nancy Fraser por su innovador trabajo académico con sentido crítico y propositivo en el contexto internacional y su involucramiento en la lucha por el bienestar social en asuntos de género. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Enrique, Veracruz, 2 de marzo de 2017. Firma la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Felicidades. Bienvenido. Gracias. Gracias. Honorable Consejo Universitario General, a continuación tiene el uso de la palabra la doctora Nancy Fraser, doctora honoris causa por la Universidad Veracruzana. Gracias. 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 Madame President, esteemed colleagues, students, all members of the university community and of the public who are here today, I thank you all from the bottom of my heart for this extremely moving, moving honor. I am very, very grateful and very honored to receive this honorary degree. Now, I must tell you that I have come here to Jalapa from the United States at what is, after all, a very, very terrible moment moment in the long and checkered history of the relations between our two countries. It is a moment when all the soothing talk of partnership and good neighborism has abruptly disappeared. Of course, that language was always euphemistic, even in the best of times. Even in the best of times. But today, even the rhetorical pretense has been dropped. Once again, as so often in the past, the velvet glove gives way to the iron fist. Now, the talk on my side of the border has become very dark and very chilling. And it contains some very surprising reversals as if the whole world had been turned upside down. Now, for example, it seems as if today it is no longer we, sorry, yes, it is no longer we who have invaded you and stolen half of your land. Now, it is you who have invaded us, sending a massive influx of criminals, rapists, murderers, terrorists, and other so-called bad hombres. It is you who then are wreaking havoc on our land, a land that is now portrayed as inherently peaceful and violence-free. Economically, too, we hear this kind of reversal. So, now it is no longer we who have opened the veins of Latin America to beat you drunk. No, it is you who have engineered NAFTA as a predatory rip-off to steal our jobs and destroy our prosperity. This new upside-down diagnosis entails a new upside-down solution. No more talk of a path to citizenship for undocumented people, nor even of legalizing people who after all work, pay taxes, and build vibrant communities in the United States. Instead, we talk of building walls, of mass deportations in mass, of militarizing our civilian police, of authorizing our immigration agents to remove people instantly without any pretence of due process, and of sending them here to Mexico, regardless of their nationality. We talk also of bans based on race, ethnicity, and religion on people from certain countries, bans on immigration, visitation, and refugees. We talk in general of hardening and militarizing the border that our two countries share. And of course, this is not only talk. Much of it is already happening, and more will come. All of this is the inescapable backdrop for my visit here, and for the fact that I am standing here talking to you today. Now, I have to tell you that it is not easy for me to speak to you under these circumstances. At one level, my message is clear. Millions of US Americans, including me, are disgusted and enraged by these policies, by this talk that pervades our country, by the actions that flow from that talk. We stand in solidarity with you, with the people of the seven-banned countries, with refugees and the cyber-seekers throughout the world, with those who are fleeing pointless wars that were started after all by our government, and that were supplied weapons by our military industries. We stand in solidarity with those who are fleeing weapons. We stand in solidarity with those fleeing persecution from rotest regimes that were installed by our government's covert ops, and that were plopped up by our military aid. We stand in solidarity with those who are fleeing dispossession of their land, engineered by our banks, and fleeing poverty that feeds our multinationals. That's the message. That's the message. We stand in solidarity with all these people and with you, and we too are not simply laying out sound. We intend not only to talk the talk, but also to walk the walk. To resist with all our might. Thank you. Now, all of that is true, and deeply felt. But, but it still doesn't go far enough. As a feminist philosopher and political theorist, I cannot leave matters there. I have to deliver above and beyond what I just said, a more difficult and discomforting message. And I have to give a speech here that is a bit more, let's say, straightforwardly political than is usual at this sort of ceremony. I hope you will allow me this liberty, because my second message to you is this. The problem runs far deeper than Donald Trump. Far deeper than the blatant misogyny, racism, xenophobia, the Islamophobia, the homo and transphobia that pervaded his electoral campaign and that now warned his presidency. Bad as those things are, and they really aren't bad. They are only the tip of the iceberg. What lies beneath Trump and makes him possible is something larger and harder to change. It is a social formation that has developed over the last 30 years and that therefore long precedes Trump. That social formation is, of course, neoliberalism or, as I would prefer to call it, financialized capitalism. By this, I mean the lethal, deadly combination of declining real wages, predatory debt, investor-enforced austerity, capital-friendly free trade as opposed to fair trade. A labor regime based on precarious little paid work including massive new entry into such paid work by women. It also includes the rampant destruction of habitats, life-worlds and livelihoods, massive dispossession through debt, and all of this as stock markets rise through the roof and the 1% accrues an ever-growing share of society's wealth. In the absence of this financialized capitalism, Donald Trump is literally unthinkable. This formation created the conditions that fueled his rise and brought him to power. It created the conditions also that have crippled or perhaps even destroyed the pink tide in Latin America, South America. And this financialized form of capitalism is still behaving the conditions that are now fueling reactionary movements throughout post in Europe. The resistance to Trump, in other words, in other words, is not enough. Unless we address the conditions that enable Trump, we will only end up reinforcing the dysfunctional political dynamic that brought him to power. I have called this dynamic progressive neoliberalism. This may sound to you like a contradiction in terms, but I want to assure you that it is a real, although perverse, political alignment. One in which currents of progressive social movements, including currents of feminism, have lent legitimacy, intentionally or otherwise, to policies that are anything but progressive. This is an alliance. This is an alliance in which sectors of capitalism favoring financialization, corporate globalization and industrialization of the global north were able to pass off their regressive policies as progressive. For example, they have been able to do so-called political policies by borrowing tropes from, for example, lean in corporate feminism. And in this way, they succeeded in creating their projects in a new cosmopolitan ethos, centered on terms like diversity, women's empowerment, and even all the LGBTQ rights. This alliance of progressive neoliberalism created the world now with them. It turned progressives into handlings of finance. It hollowed out left and feminist thinking, substituting thin interpretations of an adequate market-based ideal of meritocracy tailored to the situation of women of the professional material classes, substituting that for robust understanding of equality that could serve the mass of people and the mass of women, the so-called 99%. And that process left large fractions of the declining white working class in the US, but nowhere else to go except to the right, to the right. The result is what we have now, a political world that seems to present us with only two options, reactionary populism or progressive neoliberalism. This is a choice that I think all of us, you and we in the United States, should forthrightly refuse. There really are alternatives, you know, if only we can rise to the challenge and begin to create them. In the United States, this means following the path that was charted by Bernie Sanders, a path that we can call progressive populism. Right? Neither the reactionary populism nor progressive populism, but progressive populism. Of course, that path remains sketchy and underdeveloped, but it represents a real possibility. The progressive populism requires something other than simple resistance for the horrors of Trump. Something more than resistance that is aimed at restoring the status quo answer. Something different from the knee-jerk liberal response, which amounts to doubling down on the better side of the choice between reactionary populism and progressive neoliberalism. The sort of resistance I am imagining means trying to redibujar the political map, forging common cause among all whom Trump's presidency is set to betray. Not just the immigrants, feminists, and people of color who voted against him, but also the disaffected working class straight up who voted for him. This is the kind of thinking that lies behind the March 8th International Women's Day strike. I don't know how many of you know about this, but it is an action involving women's movements and their allies in other movements and their male allies from more than 40 countries, and it has very strong and inspiring participation from Latin America, especially Argentina and Brazil. Although encouraged by the massive women's marches in the United States, the marches that followed directly on Trump's inauguration, the March 8th Movement is pursuing a different course. It is explicitly posing itself as an alternative to lean in corporate feminism. It is proposing to build a feminism for the 99% for the 99%. The U.S. arm of this international movement is planning a wide range of actions in cities across the country, many of which are aimed at making visible the forms of women's labor in contemporary society. women's labor both in the formal labor market and as primary suppliers of reproductive labor, unpaid labor, that is equally important, reproducing society and our social relations. We aim to make visible all of this work, the March 8th Action, the March 8th Action, it includes women who hold preparing jobs, who don't have labor rights, who are unemployed, who are undocumented workers, and who are unpaid caregivers. There is a strong focus on immigrants and on the need for strong labor rights. The aim throughout Apple is to stress the close relationship in the capitalist societies, the inter-implicated relationship between the workplace and the home. The U.S. March 8th Action is not only for strikes in the workplace, but also for strikes from unpaid social reproductive work, our time strikes calls for reduced work time and other forms of protests that recognize the gendered nature of civil relations. I hope that many of you here in Mexico and a lot of people will join this action, even if only by wearing something red on March 8th Action. This is one way, and it's only one, for building a kind of resistance that does not aim nearly at restoring the status quo. It's a resistance that aims to break that dangerous liaison to make progressive social movements on one side and finance capital on the other. It's a resistance that aims to reconnect movements like feminism and anti-racism and the anti-racism rights. Movements to reconnect those movements with the larger mass of working people who now see those movements as focused on the needs of the professional managerial classes. That kind of resistance, it seems to me, is our only hope for addressing the deep underlying conditions that have made Trump possible and that are making other Trumps possible elsewhere in the world. So that's the message I have for you above and beyond my initial message, which I repeat in closing. Many Americans, and I am proud to be one of the Trump regime and it's protest, racist and xenophobic policies. We stand in solidarity with you and we'll do what we can on our side of the border to see that these policies do not stand. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, doctora Nancy Fraser. Muchas gracias, doctora Nancy Fraser. Escuchamos a continuación un mensaje de la rectora, doctora Sara Marlon de Guevara. Muy buenos días, vengan todas y todos ustedes. Honorable Consejo Universitario General. Dear doctora Nancy Fraser, welcome to our cluster. Saludo a quienes me acompañan en el presidium, la maestra Leticia Rodríguez Aumirá, secretaria académica y secretaria de este honorable Consejo Universitario General. El maestro Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas. El doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de la rectoría. Muchas gracias, doctora Mayabel Ranero Castro, académica de la Facultad de Sociología. Saludo también a quienes están aquí en Jalapa acompañándonos y a quienes nos siguen a través del sistema de videoconferencias. Aquí en Jalapa saludo a la licenciada Marta Flores Bello, quien es titular de la unidad de género de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muchas gracias por estar aquí presente. Ella viene en representación del gobernador del estado, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Y aprecio mucho que haya enviado a alguien de la Secretaría de Educación de Veracruz. Saliéndome un poco del protocolo, me permito comentarle que en la sesión de Consejo Universitario en la que se otorgó el doctorado honoris causa a la doctora Nancy Fraser, hubo una petición por parte de los consejeros universitarios alumnos. Hoy están aquí presentes en Jalapa, los que son de las facultades de esta ciudad, y en los distintos campos nos escuchan los consejeros alumnos de todas las regiones. Tenemos pendientes los pagos de las becas de manutención de 2015. Hemos hecho, como fue petición de los consejeros alumnos, dos peticiones ya al Secretario de Educación de Veracruz, y el día de mañana la secretaria académica será recibida por el propio secretario. Pero sea usted portavoz de la inquietud y de la problemática que aqueja alrededor de 10.000 estudiantes de la Universidad Veracruzana que obtuvieron ese apoyo. Sabemos que el lunes ya le fueron pagadas a los estudiantes de la normal, nos da mucho gusto, y esperamos que pronto le sean pagados a nuestros estudiantes con esos apoyos. Muchas gracias, licenciosa. Saludo también a la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, secretaria del Ayuntamiento de Jalapa y representante personal del licenciado Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Jalapa. Nos da mucho gusto que están aquí presentes las coordinadoras de la Red de Género de la Región Sur-Sureste de la NUIE. Sean muy bienvenidas. Por supuesto, saludo y aprecio mucho la presencia de la Junta Académica en su pleno de la Facultad de Sociología, porque es de esta facultad de donde emanó la propuesta del doctorado a la doctora Nancy Fresia. Saludo también a los vicerectores y a los consejeros que acompañan a los vicerectores en las distintas regiones. Al doctor José Luis Alanís Méndez, vicerector del campus Coza Rica-Tuxpan. A la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, del campus Jolizaba-Córdoba-Extraxo-Quitlán. Al doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, de la región Veracruz-Boca del Río. Y al doctor Jorge Alberto Andaverde Arredondo, vicerector del campus Coatzacoalcos-Minar-Quitlán-Acayúja. Medios de comunicación, señoras y señores. Hoy es tiempo de reclamar políticas transnacionales que no agredan nacionalidades, razas o identidades. Hoy se valida un discurso racista que reclama la superioridad del hombre blanco, que atribuye la criminalidad a lo diverso. Hoy, en tiempos de la globalización, que ha reducido el tiempo y el espacio de comunicación, se alardean de poder detener el crimen levantando un muro. Como si todos los que quedasen al norte fuesen intachables. Como si todos los que quedemos al sur fuésemos delincuentes. Es el discurso del poder en una nación poderosa que otrora validó el establecimiento de reservas impidiendo a los indígenas vivir en su propio territorio. Hoy han de levantar un muro como herida que no cicatriza, delimitando un territorio que fue mexicano hasta 1848 y que no por anexarse a los Estados Unidos dejó de ser habitado por hablantes de español, hombres y mujeres de piel morena, de hondas tradiciones familiares. Hoy muchos congresistas en el país del norte aplauden a un presidente que usa un discurso de odio y que valida la discriminación de quienes no se le parecen. Hoy es tiempo de reivindicar políticas de respeto a los derechos humanos, de los que no somos blancos, de quienes no somos varones, de quienes pensamos, hablamos y generamos conocimiento en lenguas distintas a la inglesa. Por eso hoy celebramos que la Universidad Veracruzana distinga con un doctorado honoris causa a quien ha reivindicado las políticas de respeto a la diversidad precisamente en un país donde hoy se pisotean estos principios universales. En una célebre e ilustrativa entrevista, Nancy Fraser, nuestra galardo Nala, expresó A raíz de la emergencia de formas de política transnacionales, la de los zapatistas contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las manifestaciones de Seattle contra la reunión de la Organización Mundial de Comercio y la de Génova contra la cumbre del Grupo de los Ocho, los movimientos sociales transnacionales, las luchas internacionales por los derechos humanos, el feminismo internacional, llegué a la conclusión de en qué medida la lucha política y las injusticias políticas son cuestiones que atraviesan las fronteras. En esa misma entrevista, la autora de Redistribución o Reconocimiento pasa revista a la situación que guardan diversos sectores de la sociedad estadounidense sobre la clase obrera y la familia nos dice se defiende a la familia y sus valores, se lucha contra el aborto, pero nunca se habla de lo que ocurre en una economía familiar en la que no basta con el sueldo de una sola persona, ni a veces con el de dos, de manera que la gente tiene que trabajar aquí y allá. La familia se ve sometida a una presión enorme. Son cuestiones que han de verse desde la perspectiva de la macroeconomía política y que tienen que ver con el cambio de una economía basada en empleos del sector de la manufactura relativamente bien pagados a una economía de servicios con trabajos pobremente remunerados. Si de verdad queremos proteger la familia, tendríamos que hablar de todo esto, dice Nancy Fraser. Sobre la situación que enfrenta la minoría afroamericana, la profesora de Ciencias Políticas y Sociales en The New School de Nueva York apunta. En inglés tenemos la palabra gerrymandering, construir el espacio político de tal manera que algún grupo se quede fuera. Por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, dividían los distritos electorales para que los negros nunca pudieran llegar a ser mayoría. En relación con el estado que guardan las minorías sexuales, la colaboradora de la revista Constellations precisa, los gays y las lesbianas tienen en Estados Unidos desventajas económicas en tanto que no se les considera como miembros de pleno derecho en la vida social. En Estados Unidos sufren discriminación laboral, pueden ser expulsados del ejército por su orientación sexual y no se les reconocen algunos derechos típicos de la vida en pareja, como la transmisión de herencias o la adopción de un niño. A pesar de todo, sus desventajas económicas han de ser entendidas como consecuencias derivadas de una subordinación relativa al estatus basada en la norma heterosexual que considera la homosexualidad como una opción pervertida que debe ser excluida radicalmente o tolerada como una forma de vida de segunda clase. Por tanto, la clave para superar esta exclusión económica la hemos de buscar en la militancia por la igualdad de estatus en el cambio de nuestros valores. En efecto, doctora Fraser, la lucha política y las injusticias políticas son cuestiones que atraviesan las fronteras. Porque aquí en México vivimos situaciones sumamente parecidas, agravadas por un pasado colonial que ha marcado nuestra historia y por un presente jalonado por la incompetencia, la corrupción y la violencia. En México también contamos con una clase obrera pauperizada por décadas y décadas de una política económica errática y selectiva, con minorías raciales o étnicas que no dejan de ser víctimas de la más abyecta e inaceptable discriminación, con minorías sexuales que siguen siendo objeto de estigmatización y persecución y en algunos casos de la violencia más descarnada y brutal. Con amplios sectores sociales, como el que representamos las mujeres, que siguen enfrentando en su vida de todos los días la discriminación laboral y la violencia familiar. Ambos países, por lo demás, enfrentamos una amenaza seria y real, la que hoy en día representa el gobierno de Donald Trump. Por lo que hace a la sociedad estadounidense, las primeras medidas del magnate ya han puesto en entredicho importantes conquistas sociales y laborales, apuntando también contra el medio ambiente y contra el patrimonio natural. En cuanto a la sociedad mexicana hace, ya está padeciendo las primeras consecuencias de una política migratoria que violando los más elementales derechos humanos está expulsando a cientos de conacionales que de esa manera ven coartadas sus legítimas aspiraciones a una vida digna y decorosa y que regresan a nuestro país para enfrentar la incertidumbre y la zozobra y de esa manera para agudizar una situación social de por sí insostenible. ¿Qué hacer ante una situación tan compleja y adversa? En la ya mencionada entrevista, Nancy Fraser afirma Trato de desarrollar principios institucionales que habría que establecer para alcanzar una justicia global. Uno de esos principios es el All Subjected Principle, que quiere decir que todo el que está sujeto en cualquier parte del mundo a una estructura de gobernación transnacional, nacional o subnacional que genera normas que se aplican coercitivamente, tiene que poder tomar parte en la toma de decisiones. Nuestro mundo está gobernado no solo por estados, sino también por estructuras de gobierno misteriosas que crean reglas que no entendemos o apenas conocemos, pero que tienen consecuencias enormes sobre la vida y la muerte de millones de personas. El principio del que hablo sostiene que toda persona cuya vida está sujeta o estructurada por estas reglas debe ser escuchada y estas estructuras de gobierno deben ser democratizadas y rendir cuentas. Desde mi punto de vista, su propuesta es muy pertinente y atinada, porque en todo el mundo el ser humano está sujeto a normas coercitivas en cuya definición, aprobación y puesta en práctica no ha tenido intervención alguna. Estas normas, sin embargo, tienen consecuencias definitorias sobre su vida. Tienen todo el derecho, entonces, a ser escuchado y a luchar por democratizar las estructuras de gobierno, a propiciar una justicia global. En la Universidad Veracruzana luchamos por la justicia. Lo hacemos cuando creamos la Defensoría de los Derechos de los Universitarios y procuramos que todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad sea tratado con justicia, sin importar el lugar que ocupa al interior de la jerarquía que rige esta institución. Lo hacemos cuando levantamos la coordinación de la unidad de género, ponemos al frente de la misma una mujer y le damos a la mujer universitaria el lugar que legítimamente le corresponde en el seno de esta Casa de Estudios. Lo hacemos cuando le concedemos la medalla al mérito universitario a las patronas, ese ejemplar grupo de mujeres que en territorio veracruzano se esfuerza por entregarles en mano agua y alimentos a los migrantes centroamericanos que literalmente, arriesgando su vida, cruzan nuestro país en busca del cada vez más lejano sueño americano. Lo hacemos cuando reconocemos el legítimo derecho a que el Certificado de Estudios de una joven transgénero lleve el nombre con el que finalmente ella ha decidido vivir la vida y enfrentar el mundo. Lo hacemos en fin cuando a través de una verdadera política de principios decidimos entregar este mes en que solemos celebrar a las mujeres el doctorado honoris causa a una compañera que ha dedicado su vida profesional y su vida personal a luchar por la justicia. Lo hacemos cuando reconocemos sus aportes teóricos a la causa del feminismo y sus contribuciones prácticas a la construcción de un mundo justo. Se lo entregamos hoy a la estudiosa social que en las últimas décadas ha ido incorporando el legado socialista de la justicia social a las demandas del feminismo y del multiculturalismo. De esta manera ha abordado no solo la justicia de género sino además y sobre todo la necesidad de otorgar reconocimiento a las demandas de las personas de otras culturas y razas especialmente de los afroamericanos y de quienes asumen diversas orientaciones sexuales. Se lo entregamos hoy a la científica social que está indagando nuevas maneras de pensar nuestro desfigurado presente. Doctora Nancy Fraser welcome to our cluster bienvenida a nuestro claustro académico de la Universidad Veracruzana su casa de estudios. Muchas gracias muchas felicidades. Aplausos 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 Habiendo cumplido con los puntos del orden del día contemplados en la convocatoria correspondiente, damos por clausturada esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General y damos paso a la actuación del Grupo Coral Vox Populi Project. Muchas gracias, Secretaria Académica. Tenemos en este escenario para concluir esta sesión solemne la presencia artística del coro Vox Populi Project. Fundado en el año 2012, Vox Populi Project es actualmente uno de los ensambles vocales más trascendentales y originales de la escena vocal en México. Se ha presentado en los mejores festivales vocales de México, como Tlaxcala Canta, Jalisco Canta, y Festival Internacional de Coros de Yucatán, Festival Internacional de la Cultura Maya, etc. Y ganó el primer lugar en el concurso de ensambles vocales Jalisco Canta 2015, y el segundo lugar en el concurso de coros del Festival de Coros Universitarios de la Universidad Veracruzal. Últimamente se presentaron en el Festival Internacional de Coros Universitarios de la UNAM, presentándose en la Sala de Sahuacoyos y representando orgullosamente a la Universidad Veracruzal. Próximamente estrenarán su primer disco, Esencial, el cual se estrena en junio del presente año, y viajarán en una gira junto al Grupo Britania, presentando su show Queen Sinfónico. Los integrantes son Ana María La Torre Carrasco, Claudia Paola Aiscor Belláñez, Miriam Margarita Díaz González, Sofía Naomi Martínez Rodríguez, Julio César Morales Pineda, su director, Daniel Alfonso Marín, Luis Ramón Barragán Díaz y Guillermo Carreón Herrera. Recibimos al coro, Vox Populi Proyect. Les García Morales Pineda, Julio César 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 Morales Pineda. If you love me, yeah, why not? I could go for something nice, Maybe I could love me, so please a place for the number that I'm sure you sound good, I prefer something special, ¡Gracias! 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 A la voz con the Project es un ensamble que canta sobre todo música popular, y la siguiente canción de Rubén Puentes. Qué bonita es mi tía. Gracias. 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 Gracias.